Buen día, domingo, trabajando para ustedes. Y vos no le pusiste me gusta al video todavía. Los sábados no hacemos vivos, pero los domingos estamos trabajando. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenos días, tomando unos matecitos este domingo. Y te traigo información de Romina. Guarda, Romina Joel, atensado, atensado. Y también de Camila, que acusa la producción de GH. Ya que hablamos de Romina, que es ex GH más allá de estar dentro de la casa. Quedate porque Romina, perdón, Camila sacó trapitos al sol de la producción de Gran Hermano. Quedate hasta el final porque te vas a sorprender todo lo que dice Camila. Le da la producción con todo. Antes vamos con Romina que recibió unos masajes. Romina que bailó mucho con Joel, lo veíamos acá en la fiesta. El viernes por la noche, que bailaron ahí. Y viste, ese momento que bailaron, se los cuento brevemente para que lo entiendan, el contexto. ¿Por qué estos masajes toman más valor? Porque el viernes pasó esto en la fiesta. Bailaron ahí, tranqui, que pum, que pam. Luego dejan de bailar, se hacen preguntas y a qué te estás dedicando. ¿Viste esas preguntas que vos haces cuando querés levantar en un boliche en una fiesta? Bueno, más o menos así. Bueno, eso pasó, quedó ahí, se tomó con un baile solamente, luego Romina bailó con otros. Recordemos que del moro también les había dicho a los chicos, che, activen, activen con Romina. Igual tranquila, Romina dice que ahí no te va a pasar nada. Parece que Joel ahí pasa algo. Y cuestión es que Romina anoche estaba contracturadita. Y le pidió, y le pidió unos masajitos a Joel. A ver, veamos cómo le hacía masajes Joe a Romina y qué decían los que estaban ahí. Mirá nada más, ¿no? Yo nunca me botaría. Yo sé que tocó, yo sé que tocó por ahí. ¡No! No, bolita, está mirando ahí, mirá está la cámara ahí, la otra ahí, no, después se entiende cualquier cosa. A mí está, y está. Te hago unos pies un poquito. Ya. Se le ve todo lojete en los pies. Sí, sí. Tratá de no mirar tanto, Joe. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa, vos? Te ve el culo, Romina. Tapate. Ponete el almohadón. La tóxica, ¿te gusta así? Sí. Qué celosa que sos. Tiene toda la visión en primera plana ahí. Ay, me mete la mano en los deditos. Te hago guillado. En los deditos, sí. Apa, 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 apa. Primero dice que se le veía la cola y le decían que se ponga un almohadón. Ella, qué celosa que sos, no sé lo que hizo. Bueno, le insistieron, se terminó poniendo el almohadón. Joe, que hacía masajitos a lo oscuro ahí en la noche de gran hermano. Y estaba con camisa Joel, ¿no? Fue anoche esto. Fue anoche post-cena de nominados. Romina estaba acostada, recibió unos masajitos de Joel ahí. Joel que se reía. Emma que miraba, atención también a las caras de Emma. A ver, continuamos. Le pidió una ducha ahí en el medio como diciendo, no, 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 esto es masaje, no, yo te saco de acá. Hagamos una ducha de bros, ponele que de bros. Pero bueno, le pidió una, que se vayan a bañar juntos. Son muy tóxicos en este gran hermano. Había tenido muchas parejas. Este ninguna, ninguna formal, si se quiere. El otro sí, a los dos días ya estaban de novio varios. Bueno, hablando de gran hermano, vamos al otro lado ahora. A Camila, lo que les prometí contra la producción. Filtró chats de WhatsApp. Filtró un montón de cosas picantes, fuertes. Camila, la tancio. Vamos a ir chat por chat. Claro, ¿qué ocurre? Camila dice, estoy sin laburo. Y lo que pasa siempre, no le sueltan la mano a los chicos. Claro, ¿qué ocurre? Vos para entrar a la casa de gran hermano te hacen firmar un contrato que básicamente te atan. No podés hacer nada. Y vos, si no firmás ese contrato, es muy simple. Entra otro por vos a la casa de gran hermano. Así que, ¿qué hacen todos? Firman el contrato, obviamente, ahí. Pero después, ese contrato como que te ata un poco. Este es el primer tuit de Camila que se queja que no tiene laburo, no tiene lugar en la noche de los sex. Y como que tampoco le sueltan la mano para otros realities, lo que dice ella. Que estaba por entrar la bajana y al último, que ella no entiende muy bien qué pasa. Ahí está, un tuit del 10 de febrero. Digan que quiero cámara lo que sea. Esperé un año, o sea, dice, porque ahora van a decir quiere cámara, no, no. Ella plantea que está sin trabajo y está atada. Esperé un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajo y no poder seguir como todos lo hicieron. Quedé entre las 5 y ni siquiera me dieron lugar para estar en la noche de los sex. Claro, dice, quedé entre los 5 finalistas. O sea, fue una de las que más lejos llegó a gran hermano y no le dieron lugar ni siquiera para la noche de los sex en Telefe. Y otro tuit ahí abajo dice, ya me tiene cansada todo lo que les venden. Ese era uno de los tuits. Después sigue esto y Camila, la que salió quinta en Gran Hermano 2022, pone esta imagen. Bueno, ahí está, ahí empieza a hablar del contrato. Dice, el contrato decía que Cuarzo te conseguía trabajo y que teníamos un representante. Ahí empieza a hablar del contrato. Si quieren le paso el chat de mi representante que hace meses le estoy pidiendo una reunión y no me da bolilla. Me habla solo para pedirme marcas que trabajan con mi hermana. Recordamos que la hermana de Camila es arquera de Independiente. O era hasta ese momento, creemos que sí. Y ahora empieza a filtrar diferentes chats del WhatsApp. Mirá lo que dicen los chats. Yo voy a agarrar el celular para leerlos de acá. Bueno, le habla a un tal Maxi ahí, productor, representante. Oh, Max, ¿cómo estás? Le pone el 12 de diciembre, hola Cami. Dos audios de Cami. Responde, bueno, no filtra los audios. Y le pone, cuando puedas, pasame el número. Se ve que le dijo como que le iba a delegar a otra persona. Ese es el primer chat que filtra. Luego, le pasa ahí el número. El 13 de diciembre y el 16 le hablan nuevamente. Camila le pone, hola Maxi, hola Cam. Le pone, hola Max, ¿sabes que nunca me contestó Juanma? El número que le pasó. ¿Podré organizar alguna reunión? Visto. Nada. Pasan cinco días. Hola Max, estoy en cuarzo, estaba allá. ¿Podremos hablar? Cam, no estoy yo. Le pone, no se habla más. Martes 23 de enero. Le habla. Mira, le habla ahí Maxi. Le habla él a ella. Cami, ¿cómo va tanto tiempo? Hola Max, le pone. Vamos a la otra captura, por favor. Como diciendo, bueno, ahora sí se viene algo espectacular. Y le dice, todo bien. Escucha, la marca Batiste, auspicia la camiseta de independiente de tu hermana, ¿no? Claro, ella enojadísima. Me dice, este, yo le estoy pidiendo una reunión y me viene a preguntar cosas de la marca de la camiseta de mi hermana y a mí no me dan nada. Ni le contesta. Hola Max, ¿cómo va? Recién llegué a Buenos Aires. ¿Estás en cuarzo? Le pregunta y recién ahí le contesta. Seis días después, sí. Max le pone, Cam, estoy de viaje. ¿Y tenés algún contacto ahí, le pregunta? Respecto a esta marca que le preguntaba. Bueno, enojadísima Camila, ¿no? Con este tema. Y también filtra, este, los chats, ¿no? Que tuvo con su puesto Juanma. Sí. Ahí está Juanma, el número que le pasó Max. Y dice, el contacto de Juanma que nunca me leyó. O sea, ponele que... Porque mucha gente le dice, bueno, rompe contrato, le dicen. Rompe contrato, le ponen todos abajo. Ella a muchos le dice, no, no, pará, yo no tengo. Me piden 10 millones de pesos para romper contrato. Yo no los tengo. No los tengo. Y después, filtra este chat y pone, ponele que lo quiero romper al contrato. Que junto los 10 palos, como sea, lo junto, voy, se los pongo, listo. Rompo contrato. Ni siquiera me contestan, dice, ¿cómo hago romper el contrato? El contacto de Juanma que nunca me leyó. O sea, ponele que querés romper contrato. ¿Cómo hago? Dice, si no me responden. Y ahí muestra los chats que le habló dos veces a este Juanma. Que dice, hola Juanma, ¿cómo estás? Te habla Camila Tancio. Me pasó tu número, Maxi. 13 de diciembre, nada. 16 de diciembre, hola Juanma. Me gustaría tener una reunión con vos. Me pasó tu número, Maxi, pero no me dan bolilla. Y siguen sin darle bolilla y Cami sacó todos los trapitos al sol. ¿Qué creen ustedes de esta situación? ¿Tiene razón Camila? ¿No tiene razón? ¿No debería haber firmado ese contrato? ¿Pero no firmaba ese contrato? ¿No entraba a Telefe? Los quiero leer en los comentarios. Gracias a todos los que se sumaron a este video. Pongan like, comenten, suscríbanse. Y todos los que ya saben. Nos vemos la próxima acá. ¿A dónde? Acá, acá, acá. En Playta Show.